La Llorida Hermosa flor de la puna, mi dulce inmensa morena Airosa como la salla, sencilla como la quena Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigán Y en la aurora de la paz, la nieve del Iribani Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigán Y en la aurora de la paz, la nieve del Iribani Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica y África Latinoamérica y África, Latinoamérica, Cholita Baila, Cholita, Latinoamérica y África Latinoamérica, Cholita Baila, Cholita bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena, airosa por de la puña, muy dulce y bella morena, airosa como la salla, sencilla como la quena, llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigari, de una aurora de la paz, la nieve de Lili y Marí, llenas el sol de los Andes, ardiente como el cigari, de una aurora de la paz, la nieve de Lili y Marí. Solita, solita, latinoamérica en África, latinoamérica en África, latinoamérica en África, latinoamérica. Solita, baila, solita, latinoamérica en África, latinoamérica en África, latinoamérica. Solita, baila, solita, latinoamérica en África, latinoamérica en África, latinoamérica. Cholita, baila Cholita, Latinoamérica en África Latinoamérica en África, Latinoamérica Cholita Llor de la pura, mi dulce y bella morada Aireso como lasallas, así llamó la guía Es el sol de los Andes, ardiente como el Cingale, es una aurora de la paz, la nieve de Lini Maní. Es el sol de los Andes, ardiente como el Cingale, es una aurora de la paz, la nieve de Lini Maní. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, 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 Latinoamérica en África,